¡Aplausos! Quiero confesarme que la noche de la gente y mi familia también He jugado de todo y todo lo perdí Le prometí a mi mujer ser lejera hasta la muerte Una noche bien recuerdo jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Si pudiera deligarte de tanto compromiso Y amarme con locura La suerte quedaré Si pudiera deligarte de tanto compromiso Y amarme con locura La suerte quedaré Pero darme ánimo me dijo Juega nueve Y yo no le creía cuando el nueve salió Pero darme ánimo me dijo Juega nueve Y yo no le creía cuando el nueve salió Juega nueve 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 Estás rara por mi visión morale Besó mi frente y dijo, serás un perdedor Si pudiera delirarte de tanto compromiso Dejarme con locura Por suerte, quedaré Si pudiera delirarte de tanto compromiso Dejarme con locura Por suerte, quedaré El maestro va a ejecutarlos Adelante de mi cabeza Adiós Adelante de mi cabeza 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 Gracias.